¿Qué es la agricultura? En primer lugar, celebrar que en esta COP la agricultura va a tener un rol preponderante y va a poder llevar su mensaje o su realidad, cosa que no ha podido hacer anteriormente, donde se trataban temas agrícolas, pero sin la participación de los agricultores o de las instituciones responsables de la agricultura de la región. Y en esta vamos a poder llevar nuestra voz, nuestra experiencia y aquello que los agricultores de la región en el hemisferio han venido realizando ya desde hace mucho tiempo, porque el agricultor se ha venido adaptando al cambio climático ya hace bastante tiempo y tiene una experiencia muy rica basada en el trabajo que se ha venido realizando y sobre todo también es importante que la expresión de los países sea una expresión acordada, conjunta y con un lenguaje basado en ciencia y en las experiencias de los países que creo que va a fortalecer y que tengamos como resultado una COP equilibrada, balanceada, donde estén respetados todos los pilares de la sostenibilidad. En ese sentido me gustaría hablar de la agricultura que se desarrolla en los países del cono sur, principalmente del MERCOSUR, donde en lo que va de este siglo se ha venido adoptando la agricultura de conservación. En la región, hablando de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, tenemos más del 90% de adopción de la siembra directa, rotación de cultivos y otras prácticas que han contribuido a mejorar las condiciones del suelo y a mantener los rendimientos. Y ese es un trabajo que muy bien se puede demostrar y es un trabajo que ha, no solo implementado por grandes productores, sino por pequeños productores. Paraguay, por ejemplo, tiene más del 99% de adopción de siembra directa en su agricultura, que son números sumamente importantes. Y sobre todo mostrar esta realidad diferente de la agricultura, de la percepción que tienen algunos organismos, personas o países sobre la agricultura que se desarrolla en la región. Sí, indudablemente hay apoyos que, sobre todo en la formación de capacidades, también en que podamos llevar este ejemplo a otras regiones del planeta. Y por sobre todo es para que todo este conocimiento pueda ser adoptado por los pequeños productores. Porque una adecuación al cambio climático, una adaptación que es básicamente adopción de tecnología, tiene un costo que muchas veces el pequeño productor no puede adoptarlo. Entonces, que de esta manera podamos llevar a esos agricultores, que son los más vulnerables, que más sufren los efectos de los eventos climáticos, puedan también tener sus mecanismos de resiliencia hasta estos eventos. Entonces, un mecanismo de financiamiento para los agricultores. También hay que tener en cuenta que la región es un importante proveedor de alimentos para el mundo. Sí, en la región provee, solo hablando del Mercosur, alrededor del 27% del comercio global de alimentos. Entonces, también tenemos que hacer inversiones en la agricultura, en la gran agricultura, que es la que provee los alimentos para el mundo. Entonces, debemos balancear lo que es los imperativos de alimentar al mundo con aquellos de mantener la competitividad, porque la agricultura también es una actividad económica, respetando, lógicamente, todos los principios de producción sostenible y conservacionista. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que organismos como el IICA pueden jugar un rol importante en mantener esta dinámica ante la siguiente COP, donde mantener a la región unida con un pensamiento común, transmitir este mensaje a la sociedad, cambiar esa percepción errónea que se tiene sobre la agricultura. La agricultura es la solución, no el problema, y ha venido siendo así. Se pueda reforzar entonces que los organismos y los organismos regionales, como el Consejo Agropecuario del Sur, el Consejo Centroamericano de Agricultura, puedan seguir trabajando con este dinamismo a todos los desafíos que van a venir posteriormente a la COP del cambio climático. Tenemos la COP del Convenio de Biodiversidad y otros eventos donde la agricultura tiene que llevar la agenda de las discusiones. Gracias por ver el video.